bueno el día de hoy vamos a revisar esta bombita que ya no quiere echar aire vamos a ver qué es lo que tiene vamos a abrirla aquí tiene sus tornillitos como ya veíamos en otra vez el vídeo donde reparamos igual otra bombita con un desarmador de cruz vamos a quitar estos tornillitos y vamos a abrir la bomba ya quité los tornillitos la destapamos es claro que la bomba está desconectada de la corriente eléctrica y aquí la podemos ver nos vamos a sacar esta parte vamos a sacarla para revisar qué es lo que puede estar funcionando mal esto nomás lo hacemos hacia arriba ya sacamos la bombita y la cámara de aire como les decía yo en otro de mis vídeos esta es la que se mueve esto se mueve así y en este diafragma se produce el aire dentro de esta cámara aquí podemos ver este al parecer lo que está dañado es esta es la bombita esta ahí podemos ver cómo está rota ahí clarito se ve miren está rota entonces eso hace que ya no tenga presión porque por ese orificio ese hoyo que podemos ver ahí al centro escapa el aire la vamos a quitar así la quitamos ya en otro de mis vídeos de cómo reparar la bomba les enseñaba yo este que aquí hay unas válvulas y les enseñaba cómo cambiarlas que adentro hay unas válvulas que luego también por eso fallan las bombitas en esta se ven bien las válvulas es esa que podemos ver ahí como media luna y donde termina mi uña del dedo entonces pero lo que está fallando ahorita en esta bomba es que este diafragma de plástico de goma ya está roto ahí podemos ver ya por el uso por el paso del tiempo ya se desgastó y pues ya está roto ahora vamos a cambiarla ahí podemos ver cómo está bien ahí está roto está cuarteado por eso ese día que fui de compras también compré unos repuestos para estas bombitas bueno ya tengo aquí el repuesto esta es la nueva y esta es la viejita que acabamos de quitar como pueden ver es igual es idéntica viene hasta con su imán lo podemos ver entonces nada más lo vamos a cambiar estos repuestos los compro pues en la tienda donde compro los los artículos para mis acuarios si no los tiene en la tienda pues pueden encargárselos a la persona para que se los consiga bueno ahora vamos a poner este como venía aquí en la cámara ya lo coloque es muy fácil de colocar nada más se mete así en la camarita es posible que ustedes tengan otro tipo de bombas y cambie un poquito pero no es mucha la diferencia y lo volvemos a colocar aquí lo apretamos bien ya vemos como entra que entre bien bien acomodadito como debe de ir este produce magnetismo y empieza a mover el imáncito así entonces al moverse de esta forma este diafragma empieza a hacer la función de una bomba y ya sale el aire entre el aire aquí en esta cámara y sale hacia la bombita hacia la manguera hacia nuestro acuario bueno antes de armarla vamos a limpiar el polvillo que tenga también la tapa tiene un poco de polvo lo limpiamos con un pequeño trapo húmedo y pues ya la ponemos a trabajar otra vez para probarla vamos a taparla otra vez colocamos la tapita y empezamos a colocar los tornillos es importante decir que para reparar esta bomba pues la tenemos que desconectar claro lógicamente de la energía eléctrica y si en algo se te complica porque eres un niño eres un menor de edad pues te recomiendo que le pidas ayuda a un adulto siempre para usar herramientas este mejor pide la ayuda a un adulto para que no vayas a lastimarte no tengas ningún problema ya nada más apretamos los tornillos con nuestro desarmador de cruz pues listo ya colocamos los tornillos ahora vamos a probar la bombita para ver si funciona bien ahí tenemos ya la bombita trabajando ya en otro de mis videos te he mostrado donde colocar la bomba de aire de los acuarios te recomiendo que lo veas por eso yo las tengo aquí afuera y este en la parte bueno un poquito más arriba del nivel del agua del acuario te recomiendo que veas ese video donde colocar la bomba de aire de tu acuario ahí podemos ver que si está funcionando ya la bombita hecha burbujas ya se pueden ver las burbujitas es del acuario de los guppies ya no quería echar las burbujas y ahora que coloqué las ventosas los chuponcitos para sujetar las mangueritas pues me di la tarea de reparar la bombita entonces eso era el problema que ya no servía este diafragma de hule el cual este pues es muy importante para que funcione la bombita les repito en otro de mis videos ya les enseñe como cambiar las válvulas de la cámara de aire entonces también les recomiendo que vean ese video este que creo que se llama como repararla o reparando la bomba de aire del acuario pues bueno este es el pequeño video del día de hoy les invito a que se sigan suscribiendo a que dejen sus comentarios debajo de este video de las dudas que tengan y les agradezco también a los amigos que pues nos apoyan para contestar las preguntas y pues bueno seguimos haciendo videos aquí para el canal y les mando un fuerte abrazo y un saludo a todos amigos el día de hoy a través de este video mandamos un saludo al amigo Farid al amigo Samuel y a nuestra amiga Guadalupe gracias por ver los videos y les mandamos un fuerte abrazo gracias